Si me ama, no me ama, me extraña o me engaña Si me quiere o no me quiere, soy mucho o no soy nada Música Sentado al lado del teléfono, pronto espero su llamada Tan solo quisiera escuchar su voz, quisiera saber si aún me ama Sigo esperando y miro mi reloj, pregunto cuánto te dará su llamada Había prometido que iba a hablarme hoy, el tiempo pasa y pierdo la esperanza Tal vez esté dudando de encontrarme aquí, por eso no ha querido llamarte Tal vez esté con alguien y ya te olvido de mí Y ya no sé qué hacer y no sé si piensa en mí, solo quiero saber Si me ama, no me ama, me extraña o me engaña Si me quiere o no me quiere, soy mucho o no soy nada Esto es lo que quiero saber, pues ya no puedo vivir sin ella No sé si me ama Música Sigo esperando y miro mi reloj, pregunto cuánto te dará su llamada Había prometido que iba a hablarme hoy, el tiempo pasa y pierdo la esperanza Tal vez esté dudando de encontrarme aquí, por eso no ha querido llamarte Tal vez esté con alguien y ya te olvido de mí Y ya no sé qué hacer y no sé si piensa en mí, solo quiero saber Música Si me ama, no me ama, me extraña o me engaña Si me quiere o no me quiere, soy mucho o no soy nada Es todo lo que quiero saber Pues ya no puedo vivir sin ella, no sé si me ama Música 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 Música